30 versículos bíblicos sobre la fe, día 12. Romanos 14, 23, la fe en nuestras decisiones diarias. Romanos 14, 23 dice, Pero el que duda sobre lo que come, es condenado si come, porque no lo hace con fe, y todo lo que no es de fe, es pecado. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo, trata sobre la importancia de la fe en todas nuestras acciones y decisiones. En el contexto de la carta a los romanos, Pablo está hablando sobre temas de conciencia y la libertad cristiana, subrayando que cada decisión debe estar fundamentada en una fe sincera y una confianza plena en Dios. El contexto del versículo. Para entender Romanos 14, 23, es crucial considerar el contexto en el que Pablo lo escribió. En el capítulo 14 de Romanos, Pablo aborda disputas en la iglesia sobre cuestiones no esenciales, como qué alimentos se deben comer y qué días se deben observar. Algunos creyentes, particularmente aquellos de origen judío, seguían ciertas restricciones dietéticas y observaban días especiales, mientras que otros, especialmente los gentiles, se sentían libres de tales restricciones. Pablo insta a los creyentes a no juzgarse mutuamente por estas diferencias, sino a actuar conforme a su fe personal y conciencia. La fe como fundamento de la acción. Pablo enfatiza que cada acción del creyente debe ser un reflejo de su fe. Esto significa que no sólo nuestras grandes decisiones espirituales, sino también nuestras elecciones cotidianas, como lo que comemos o los días que celebramos, deben ser guiadas por una fe sincera en Dios. Cuando actuamos en duda o incertidumbre, estamos revelando una falta de confianza en Dios, lo que, según Pablo, puede llevarnos al pecado. La fe, entonces, no es sólo un asunto de creencias abstractas, sino una guía práctica para cada aspecto de nuestra vida. El peligro de actuar en duda. El versículo destaca que el que duda sobre lo que come, es condenado si come, porque no lo hace con fe. La duda aquí no es sólo una cuestión de incertidumbre, sino una señal de que la acción no está basada en la convicción espiritual. Para Pablo, actuar sin fe es peligroso porque indica una desconexión entre nuestras acciones y nuestra confianza en Dios. Esta desconexión puede llevarnos a actuar de manera que no esté alineada con la voluntad de Dios, lo que se considera pecado. Por lo tanto, es fundamental que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, estén cimentadas en una fe firme y segura. Todo lo que no es de fe, es pecado. La declaración final del versículo, todo lo que no es de fe, es pecado, es una advertencia poderosa. Aquí, Pablo afirma que cualquier acción que no provenga de una fe genuina en Dios es contraria a su voluntad. Esto subraya la importancia de vivir una vida de fe en todas las áreas, reconociendo que nuestras decisiones no son meramente cuestiones personales, sino expresiones de nuestra relación con Dios. Esta perspectiva nos llama a examinar constantemente nuestras motivaciones y a asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestra confianza en Dios. Aplicación práctica Para aplicar Romanos 14, 23 en nuestra vida diaria, debemos hacer un esfuerzo consciente por evaluar nuestras decisiones a la luz de nuestra fe. Esto implica preguntarnos si nuestras acciones están guiadas por una confianza plena en Dios o si están motivadas por dudas, presiones externas o deseos personales. Al enfrentar decisiones, ya sean grandes o pequeñas, debemos buscar la dirección de Dios en oración y actuar según la convicción que nos da el Espíritu Santo. De esta manera, viviremos de acuerdo con la fe, evitando el pecado y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Conclusión Romanos 14, 23 nos enseña la importancia de la fe en todas nuestras decisiones y acciones. Pablo nos advierte que actuar sin fe, especialmente cuando estamos en duda, puede llevarnos al pecado. Este versículo nos llama a vivir una vida de fe íntegra, en la que cada decisión refleje nuestra confianza en Dios. Al hacerlo, no sólo evitamos el pecado, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios y damos testimonio de su obra en nuestras vidas.